Estamos en esta mañana en el despacho del Intendente Ricardo Alessandro, donde, bueno, en el día de hoy tenemos que preguntarle sobre lo sucedido en el día de ayer, con respecto a eso también, si se van a tomar medidas y que nos explique exactamente qué sucedió. Sí, buen día. Lamentablemente a mí no me gusta hablar todos los días por los medios, ¿por qué? Pero me parece que esto es una obligación. En el día de ayer, primero decirle que a las 4 de la tarde, 4, 4 y media de la tarde, se había terminado de asfaltar la avenida Revaliati. El rolo que actuó aplanando el pavimento que había salido de la máquina, terminó 4, 4 y media de la tarde, que fue a la hora que pasé. Pero bueno, lamentablemente la imprudencia de la gente, yo no sé si lo hace desprofeso o lo hace de otra manera, ocurren cosas que no tendrían que ocurrir. Un camión con acoplado, totalmente identificado, rompe las cintas que estaban y saca las vallas, está filmado eso, y entra a la Revaliati para después estacionar en una casa del barrio Proquear. Aparentemente, yo hablé con el señor, no hablé en muy buenos términos, ni en malos términos tampoco. Pero bueno, nosotros cometemos errores, los inspectores también cometen errores, porque habría que haberle retenido o el camión o el carné. No retuvieron ni el camión ni el carné. Esta mañana fuimos ahí nuevamente y ya no estaba el camión, no estaba más. Pero yo voy a dar el nombre de este individuo, porque no es de Salto incluso, es de Chacabuco, tiene su hija en el Proquear. Pero bueno, si cada vez que entra en nuestro pueblo, lo va a entrar rompiendo pavimento, está equivocado. Es un pavimento que nos costó muchos años hacerlo, una vez que logramos hacer por lo menos la mitad del pavimento, y ahora viene la otra mitad, pero que este hombre de esta manera lo pise y lo trate de romper con un camión con acoplado, gracias a Dios estaba vacío, me parece que se equivoca. Por eso vamos a actuar con la dureza que actuamos siempre. No somos blandos para actuar. Yo voy a dar el nombre de la persona para que lo conozca. Yo le dije anoche, si él rompe así el pavimento, ¿por qué no lo va a romper a Chacabuco? En vez de romperlo en Salto, bueno, tuvimos ahí un cruce de palabras que no pasa a mayores, pero... El señor es Daniel Horacio Vila. Su número de documento, es un documento de 13 millones, tiene 63 años, y es de la localidad de Chacabuco. Decirle a este señor de Chacabuco que no lo haga más. Ya está trabajando... Vuelvo a repetir, Daniel Horacio Vila. Tiene su hija casada en Salto. Tiene pareja, su hija acá en Salto. Pero digo nombre y apellido para que no vuelvan a ocurrir. Cada vez que uno entre a la rebelión y que yo me entere, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo de esta manera y si tenemos que poner una cámara, vamos a poner una cámara más. Entonces, obviamente a él, él no es que lo seguimos nosotros, lo perseguimos. Los mismos vecinos lo están denunciando. No hay ninguna otra posibilidad que lo denuncie los vecinos. Han hecho un grupo de WhatsApp muy efectivo a los vecinos y fíjate la furia de los vecinos que denunciaron hasta la patente del acoplado. Patente del acoplado, patente de chasis, es decir, que denunciaron todo. Así que le diría al señor Vila que rompa en Chacabuco el pavimento, pero que no lo rompa acá. Si no lo rompe ninguno de los dos lados, mejor todavía, porque le hace muy mal beneficio al colega Ayola en Chacabuco y nos hace muy mal beneficio a nosotros tampoco acá. El intendente dijo que no se le retuvo ni el camión ni el carné. ¿Qué medidas se toma contra él? ¿O solamente la advertencia? Se lo va a mandar a citar por el juzgado de falta, por la policía de Chacabuco, sí que queda en Chacabuco, y ya están trabajando acá para citarlo también. Van a ir al domicilio que estaba el camión y van a hacer todo lo que tengan que hacer, como estamos haciendo siempre, pero esta vez más todavía. Por último, ¿tiene algún dato con respecto a los reportes epidemiológicos de nuestra ciudad? Sí, yo no me acuerdo de los de ayer, que hoy tenemos 17 de junio, si vos me permitís. En el día de ayer había 198 casos positivos, activos. Hoy hay positivos activos, 201. Personas en estudio, ayer había 70, hoy hay 36. y después tenemos vacunados, que es importante, 11.556, ayer teníamos, no sé, 11.132, me dice acá, me salté un día, estaba igual, 11.556 y con segunda dosis, 3.938, que había 3.817. Lo sí que exime, parece significativo, personas internadas, tenemos 44, en el día de ayer teníamos 43, y lo otro que puedo decir que personas fallecidas, lamentablemente, ayer teníamos 100, hoy tenemos 102. Esta es la realidad de salto al momento actual. Por último, en el día de ayer ya pasamos a fase 3, hubo algunos cambios, ¿tuvo alguna queja dentro de los controles que se pudieron hacer, hubo algún reclamo, ya sea, digamos, de los inspectores de calle, etcétera? Por el momento yo no he tenido nada, ir a fase 3 es un alivio, si la gente se cuida, es un alivio fundamentalmente para un gremio que es el más castigado, que es el de los gastronómicos. Supongo que ahora trabajando a las 11 de la noche por lo menos van a poder trabajar un poco más. Eso es lo único que tengo, lo que me da cierta alegría y obviamente otras cosas que se abren que me parece que son importantes. Así que por el momento estamos tranquilos. Gracias a ustedes por venir tan temprano.